Pude ver La profecía del no nacido, la última película escrita y dirigida por David Gosher, el mismo escritor de las últimas dos Batman. Al parecer estuvo viendo bastante cine oriental porque la película tiene muchas reminiscencias de las últimas películas japonesas y chinas. La historia trata acerca de una chica que no tiene muy en claro su pasado y bueno, la presencia de este demonio, espíritu que quedó en un limbo entre el cielo y el infierno. Neske necesita en este caso renacer en el cuerpo de otra persona, o sea que va poseyendo a la gente. Hace que esta chica descubra que su pasado y su infancia tiene muchas cosas oscuras que nunca le contaron. Trabaja también Gary Oldman que más o menos se pone la película al hombro, no logra del todo sacar la flote porque los jóvenes actores en este caso tiran para el otro lado. Pero tranquilamente se puede ver, es una película de terror así que el que le gustan los sustos va a poder tener sustos. Se estrena el jueves 21 de mayo así que la pueden ver a partir de esa fecha y también pueden seguir viendo estas críticas por ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.